Muy buenas, que tal, bienvenidos El día de hoy traigo una partida de Valorant Bueno, partida no, traigo unos clips de una partida que Bueno, de mi primera partida Jugada de Valorant Una partida no competitiva ni nada, una partida normal Y bueno, esto fue lo que salió de la primera partida Perdimos, pero porque El resto de mi equipo era puro bot O sea, solo mi amigo y yo éramos Más o menos, el resto era Eran bots prácticamente, muy malos De hecho se ve el último clip, que era malísimo Y bueno, este stream salió Esta partida salió de Twitch Así que sígueme en Twitch Y bueno, les dejo la partida Ok amigo, vente, vente, vente Me ha dado un tío Es que la izquierda Pues que he escuchado muchísimo la paz Se fue por ahí a la izquierda El cortador ha caído Cuidado Se metió Alvaro Eh, detrás, Alvaro, detrás Has luchado bien Qué crack Cuidado que igual que se metió Puede volver a salir Eh Tata,ata,ata Lo he matado Bueno Pero como señala, como señala En la Z Oh shit Te agacho Otro fuera Me los hago, me los hago Al final me los hago Ven, ven conmigo, ven conmigo Ven, ven conmigo, ven conmigo ¿Dónde te has ido? Voy, 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 voy Solo queda un jugador Alvaro, ¿qué ha pasado? Quedan 30 segundos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy muerto, ha cerrado ya ¿Cómo que está muerto? Se ha rato y mi compañero que murió por aquí Right side Eh Que falso Tu gana da a chiftear ¿Mantiana o paro? ¿Me ha salido como un anuncio o algo? ¿TSN? ¿Qué mierda es esta? Ah, no, que se me ha metido otra Este, este ¿Qué se hace? Dejad que os enseñe Cómo se hace Tu gana da a chiftear ¿Qué hace? ¿Mantiana o pulsa? Eh, mantengo ¿Y por qué se me cortó el string? ¿O qué? ¿Se me cortó? ¿Qué? Me encanta este juego, de verdad Eh, otro, otro Bueno, buena, buena, buena Eh, izquierda, izquierda Eh, dos más alba, no, buena Queda uno, queda uno solo Me curo, me curo, bro Me curo Por detrás mío, creo Quedan, quedan dos, quedan dos El delante y el delante ¿Está muerto? El delante, no, quedan dos El de la derecha Es que me mata a mí ¿Qué me mata a mí? Ya la has visto Nada, nada, eso es solo... ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, la Q Sí, llegué a la granada hacia ahora Un enemigo Me han reventado ¡No! Compañero, tío Ha salido justo cuando la granada hacia ahora El delante se ha dado la granada El delante se ha dado a usarlo tampoco, eh Ah, no, es que sea malo Es que... Tienes que se ha dado a usarlo, tío Tienes que la... La calle se pone fraco por el tránsito Está enterando Este es marido No te lo tenía el delante Este enemigo, nada, eso no tiene ni idea Ah, puede cambiar el jugador Tiene que ir a la zona hacia ahora, tío Ah, tú loca A ver, Choky, me quiero comprar un franco Pero un franco es muy caro Ah, no, cuesta... 1.100 Pese a... ...es patas, tío Ah, esto es una caca Ese es tu lado Y el otro es por de... Esto es... Esto es como una escopeta con... Con mira ¿Qué es la escopeta, tú loca? Yo le voy a jugar la misma al enemigo este Vale, yo le pillo el truco a mi estadística Lo que pasa es que no se que hace la X Pero quítense el medio, anda Se va a poner en el medio esto Lanzas la X, ¿qué pasa? Aquí hay que lanzar una bomba Ah, es como que tengo mucha más fuerza o algo, eh Zenizas, a lo que hago Zenizas, tío, ese buen ¡Eh! Hostia, ah, vale, o sea Hostia, está muy guapa mi habilidad pasada Vamos compañeros, esto es una porquería Álvaro, detrás, Álvaro Tío, sí, te lanzo el pecho 8 de vida, eh Pero ya no Esto es una puta escopeta Es que he matado a uno de tres tiros No creo que sea tan tonto, eh No sé yo Tenéis un personaje, las dos, eh Se va a quedar ahí Sí, se habrá cuidado igual Yo me hubiese quedado ahí Se echó una pared No acabaréis con mis aliados Revivió el compañero ¿Por qué sigo con el sniper? 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 ¿Y por qué no me ha revivido esto? Amigo, eso es lo que se puede hacer Ah, claro Sniper, me compré el sniper Uy, qué rico es el sniper Come with me, come with me To B, please Come with me, come to B Ay, qué inglés, de verdad Me he enredado más Pero Álvaro, tú no tienes mi inglés Que vengas a B, coño Ya estoy llorando, coño Vengan a B, mamá huevos Ay, eso lo entiendo todavía Ey, como es que no me han dado un guardia nada más Pero es que eso va a todo el mundo Eso va a todo el mundo No, vamos a pasar de... Que se asomen, anda, que se asomen ¡Ay! ¡No te escapa! ¡Alvaro, sal de ahí, Álvaro, sal de ahí, Álvaro, Álvaro Recupérame ¿Eh? ¿Esto qué son? ¿Hackers o qué? Recupérame Ya, 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 estoy viendo cómo es, cómo es esto ¡Alvaro, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Hermano! ¡Te curo, te curo! ¡Hermano! ¿Cómo va de miedo? ¿Qué puedes hacer eso? ¡Astina, astina, astina! Pero voy a pipa, tío Este es el mejor personaje del mundo Que se rompe a compañeros, cuidado, me Que el meto con el Franco Está como un arco ahí A ver, lo he restado, apuntado, sacamos El Sniper es el mejor arma del juego ¡Vamos a echarle, echarle, echarle! ¡Está caído, el cortado! ¡Ay! Te voy a bajar el arma del compañero, tío, cúbreme ¡Ay! ¡Qué falso! ¡Qué metí con el Sniper! Bueno, el Sniper es buenísimo, me hice dos kills así ¿Qué? ¿Apuntar? Fue, apuntar, fue disp... Darle y pum Fue apuntar y muerto Y si no echarle una... ¡Bienvenidos al infierno! Ya... No hay cargas Dale al 1, dale al 1 Si es que tienes el arma, pero tienes que darle al 1 A la derecha, Álvaro Quedan 30 segundos Ya lo tengo, lú, es este Tengo la Spike ¡Aaah! Te da todas las balas, te da todas las balas Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno A ver, ese sabe, ese sabe Ese sabe, ese sabe Ese sabe, pero, tío Yo no sé qué arma ponerme Es que yo no sé qué arma ponerme Escopetas, armas pesadas, rifles Voy a probar el... El Guardian que no lo he probado Armadura, porque... ¡Aaah! No, tío Tiene, tiene Tiene, tiene Deveríamos cambiar a A Por aquí Nos vamos a... ¡Vámonos aquí! ¡Follow me! Cambiamos de B a A por aquí Sígueme, sígueme Fue lo de Lida, Lida, Lida Tenemos unas granadas ahí que los van a ralentizar Si tenemos una bomba, tío, será un ping-pong Entra por aquí, entra por aquí No se me lleva esto, pero vamos Va, los han matado los compañeros Son unos retrasados, de verdad Me he matado al bueno Bueno, al segundo bueno Coge la bomba, coge la bomba No, no, espérate, Álvaro, espérate Eh, vienen por aquí Granada, escucho granada No los pueden matar, Álvaro Agárralo, agárralo No sé en caso Están en B Por B hay gente Ay, ya han muerto Escupeta tiene, escupeta Muerto Álvaro Ay, que me hago triple kill Que me hago triple kill Que me he hecho triple kill Yo soy la montaña Que sacada Triple kill Tiene que revisar Tu mierda, donde me voy a quedar Vamos a darle la vuelta a esto Vayan Go to B, go to B I defend A Bueno, no tócate conmigo, anda Team, go to E To A Vayan a A Porfa Han tirado algo aquí, no sé Go to A Go to B Go to B Vayan, vayan a B, vayan a B El portal Fuera con el sniper Ok Me encanta esto, de verdad Me encanta De verdad buena Good to B Acompanarla Falla mucho Que hace este compañero Que hace este inútil Disparando al piso Y luego Los atacantes ganan Ojo te gustó Está bueno, ¿no? Sí Está bien Viste, viste Fui de los mejores jugadores Ahí lo ponía Grande Jugadores más Espera Yo quiero Rendimiento Me han dado algo No Ahí te decía algo De jugadores más Los dos jugadores Viste Mira las puntuaciones Quedé primero 25, 14, 7 Grande Mira el otro 33, 17 Quedó inútil Inútil Vivir